hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno el vídeo de hoy no va a estar editado ni nada sino que nada más le queremos mostrar un book que acabamos de conseguir o bueno es para poder hacer para los que tienen la skin esta del embargue y rutina un book para poder conseguir las 50 pelotas de baloncesto y los zapatos y es muy fácil se tienen que ir a creativo gente para que se cargue mientras tanto con el set de suscribirse y darle like bueno y después van a tener que irse apenas entran aquí al modo creativo van a su isla ok entonces cuando estén en su isla esto que vendría siendo van a ir a esto galería de desafíos y le dan ahí equis verdad y tendrán esto lo tienen en cualquier sitio y después por el teléfono agarrar el zapato todo lo que quieran y después le dan 50 veces y lo ponen por aquí 50 veces es un método fácil así que mam 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 yo iría que ya después iríamos con las pelotas de baloncesto aquí 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 ok qué aqui que sea am are you mam 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 welcome ok, y después después de que tengan todas las pelotas del baloncesto y los zapatos van a ir a mi isla y le dan iniciar juego iniciamos juego y se dirigen justamente al mismo sitio donde están las cosas esas y cuando están aquí obviamente lo recogen y ya tenemos las pelotas de base y ya tenemos todo esto y los zapatos también ya saben gente tienen este método muy fácil y sencillo y es aquí en creativo normal y ya tendrían las skins ahora vamos a salirnos a ver si ya nos la dan y tranquilos si algunos piensen que los pueden banear o algo así porque muchas veces cuando se suben cosas así mucha gente dice que pueden banearlos y eso pero no tranquilos no puede pasar nada y como pueden ver cuando salgan ya tendrían las skins y bueno ese fue el video de hoy espero que les haya gustado denle like, suscribanse y compartanlo ok para que todos sepan como conseguir rápido las 50 pelotas y no hace falta jugar tanto y ya estaría están todos los niveles bueno ya saben suscríbanse denle like y compartanlo gente ayudanos a llegar a los 400 subs ok muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima que nos vemos la próxima ¡Gracias!